La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró hoy dos hospitales en el municipio de José C. Paz, donde estuvo acompañada por referentes del PJ bonaerense como el expresidente Eduardo Dualde y el intendente local Mario Ishi, junto a su par de Ezeiza, Alejandro Granados, y el ex titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. En un palco colmado por dirigentes justicialistas enfrentados al kirchnerismo y que apoyan la gestión de Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, Vidal retomó los discursos de Dualde y de Ishi y aseguró que la elección terminó en 2015 y ahora la gente quiere que trabajemos juntos y que les demos respuesta.